En algún momento me preguntan, hay dos preguntas que todo el mundo se hace Si por qué tú generas tanto dinero, ¿por qué tienes a esta misma familia? ¿Por qué no se manda? ¿Orali? ¿Aquí? 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 Yo le dije que venía todo el tiempo que me mentira, que me hizo mi impresión y a mí me siento mal, con fuerza. Sí. Sí. ¿Qué sucede? A alguna persona me pregunta, ¿por qué, si haces tanto dinero, tienes que entonces enseñarle lo que haces a otra persona para ganar algo de dinero o por qué? Automáticamente la pregunta, ¿eso se ha descartado en la oportunidad que puedo darle yo para enseñarle? ¿Por qué? Porque se cerró la puerta, aunque parece una pregunta legítima y quizás no es. Con ese tipo de personas a mí no me gusta trabajar, porque definitivamente esa persona no es una persona dadivosa, una persona de edad, a mí me llena de satisfacción, de orgullo de bueno, de alegría. Cada vez que yo le digo a ustedes que dicen, ya he comenzado a estudiar tu curso y voy por taxi, porque muchas, o sea, el 90% de las personas que están ahí teniendo, el 95% no saben lo que ustedes saben. Solamente por ver un video y ustedes saben más que la mayoría de las personas. Y de momento yo veo unos videos, quizás, de las partes técnicas del principio, y es difícil. Y las personas se quedan como que, y yo, ¡ay, de que les salga! No porque devuelven el dinero, es porque nosotros, yo trato de nunca gastar el dinero que la persona paga hasta por lo menos 3 meses, y yo le doy 60 años de garantía, cuando Paypal pide solamente 30, y yo no lo gasto porque esa persona quiere el dinero para trabajar. ¿Y qué sucede? Que cada base que ustedes dan, yo me siento feliz. Cada vez que una persona dice, ¡ay, aquí están los dominios para que pueda, para que, digamos, pede el website! ¡Ay, qué bueno! Quiere decir que pudo hacerle la parte del dólar. ¡Ay! Sí, ahí. ¡Ay, listo! Pero no le queremos ir en mi puerta abajo de las cosas. No, y bueno, que muchos videos, pero le tomamos para abajo. Ah, y aquí está, este, los website ya los tengo, y mira, él es 10, 10 y... Esa parte, al menos tomó 200 dólares porque no me sale en celda. Tuve que comprar una persona, el servicio de una persona para que me montara el tránsito 02. 200 dólares. Al, este, ya comencé a generar mi primer dólar. Y entonces ahí sí que, que yo me lleno de alegría porque ya comenzó y ya por lo menos un dólar en una cuenta de un, de tráfico de CPA. O sea, una cuenta de un CPA Network, una cuenta de CPA, un logro, un dólar. Porque usted ha cambiado de ser una persona que quizás dependía solamente de una fuente de ingreso, que muchas veces es un empleo. Y ha comenzado un negocio. Y todo el mundo comienza por el primer dólar. Las cuentas dicen 100 mil dólares el primer día. Eso es dólar a dólar y a veces sentado, sentado. De momento viene y dice, mira, ahora que usted, llevo tanto tiempo y he esperado tantas capacidades. Y se llena uno de una alegría tan y tan grande. Y mientras usted está hablando aquí, todos los pelos de mi cuerpo se me rizan. Me siento con una alegría tan y tan y tan grande. A los que están comenzando porque sé que van a desarrollarse. A los que van por la etapa internet tuvieron alguna, algún problema, una situación quizás personal o del mismo negocio. Porque sé que en este momento que usted va a hacer, va a dar un paso hacia arriba para su éxito. A los que ya llevan más tiempo y se han desarrollado. Estamos hablando de lo que han generado sobre 100 mil dólares. Ustedes ya se han dado 6 cifras en un negocio en internet. Cosas que muchas, muy pocas personas han logrado. Menos quizás de un 10 por ciento o 15 por ciento. Personas que están en curso de propia venta. Y sobre todo porque sé que ustedes, si han caído más que las otras personas, se han podido levantar. Una persona que ha generado sobre 50 mil dólares. Entonces tenemos que tener, es una persona que ha visto más fracaso que éxito. Y eso es lo que yo quiero a ustedes que están comenzando que internalicen. Que tenemos que perderle el miedo al caernos. Que tenemos que perderle el miedo a equivocarnos. Que tenemos que perderle el miedo a los fracasos temporeros. Y que tenemos que comenzar a caminar hacia delante. Y que muchas veces vamos a caminar hacia delante, pero nos van a empujar hacia atrás. Y nos van a empujar hacia abajo. Pero a la vez que estamos abajo y nos han podido acercar. Nosotros vamos a caminar de nuevo hacia frente, nos vamos a ir parando y vamos a seguir adelante. Que si le cerraron una puerta, hizo algo que supuestamente era incorrecto. ¿Qué sabía yo? ¿No se ha cargado del mundo? Que si le delegaron una campaña y usted era diciendo un chero. ¿Qué importa? Hay miles mejor que esas y yo las he conseguido. Usted también las puede conseguir. Que si me quedé sin dinero para invertir. ¿Qué importa? Búscala dinero. No vaya llorando a pedir limón. Busque, gane ese dinero. ¿Qué usted sabe hacer? Que si hice algo, generé 30 mil dólares en un mes. Y me fui y me compré algo que me gustaba. Y me preguntaba. Y se me fue todo el dinero. ¿Qué importa? Ahora también le sucedió. Pero ¿saben qué sucede? Que todo está, lo que va a pasar después que ustedes tienen ese problema. O esa situación que entiende que es el final. Que si hice una inversión que me dijeron que me iba a dejar el buen dinero. Que iba a ser mejor que cualquier cosa que yo había visto. Y se fue a usted. Perdí el dinero. Tampoco importa. Tampoco importa. Porque ustedes no han fracasado. Más de lo que yo he fracasado. Y quizás todos juntos no han fracasado más de lo que yo he fracasado. Pero yo he fracasado más de lo que son multi, multi, multimillonarios y millonarios han fracasado. Y toda esta actitud que ustedes asuman al problema que están enfrentando en estos momentos. No es fácil. La vida no es tan fácil. Pero ¿saben qué? Hay que vivirla. No vamos a morir porque alguien dice que no es tan fácil. Tomando un paso a la vez Que cuando yo le pregunto a usted ¿Qué ha hecho? Una frase bien Bien puertorriqueña ¿Qué ha hecho? ¿Y cómo va todo? Que ustedes le digan por lo menos Que tengan 5 avances Y ser esto, y ser aquello, y ser aquello No tengan ningún temor en decirme ¿Cuál es su avance? Moléctenme, a mí me molesta que me escriban en Facebook A la punto de abilés O que me escriban a través de email O en Skype A la punto de abilés y en Facebook Porque es un compromiso que hice con ustedes Un compromiso Donde ustedes pagaron una cantidad de dinero A mí me tocó una cantidad de dinero Que ustedes pagaron Y ya ese dinero se gastó Como ya decía anteriormente Ya ese dinero lo comí Ahora lo que queda es usted y yo Y yo quiero Y yo, a mí me gustaría Me haría feliz De que ustedes tuvieran éxito Pero entonces tienen que estar ahora en ustedes Y en su mente En la emoción y el deseo de hacer dinero De generar una ganancia Para cambiar el estilo de vida Quizás Muchos de ustedes Pero es que yo quizás con poquito Puedo servir Si yo me gano Si yo me gano 500 dólares Y hay una ganancia Y hay diferentes etapas Que están en este momento En el procedimiento Pero tienen que estar en su mente Tratar de superarse la vida Y están en una etapa Que no quieren hacer nada Porque tienen miedo a caer Pero nosotros no somos así Nosotros no estamos así Nosotros queremos un cambio Un cambio personal Para que pueda haber luego Cambio global Cambio grande Y Y Y Gracias.